¿Qué es la dinámica de conflictos? La intención es poder adquirir competencias y herramientas para poder comenzar a legitimar aquellos procesos, aquellas personas, aquellos movimientos que tienen la función de generar cambios sociales constructivos y mirar el conflicto no como algo negativo, sino como algo que tiene la posibilidad, o sea, encierra en su germen la posibilidad de cambios constructivos hacia una mejor convivencia. Nuestro campo, por eso le llamamos el campo de la gestión constructiva de conflictos, creemos que los conflictos no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que lo malo puede ser la forma de tramitarlo. El reconocimiento de las diferencias, el reconocimiento de la posibilidad de convivir entre diferentes, que no somos desiguales, diferentes no es lo mismo que desiguales, necesitamos encontrar vías de conversaciones constructivas donde las personas nos podamos encontrar desde un lugar, de seres humanos, porque esta familia humana necesita muchas herramientas de gestión constructiva de conflictos. Si los conflictos están, si prácticamente son inevitables, vamos a ver de qué manera los podemos gestionar. Esta gestión que nosotros la podemos hacer a través de la facilitación, a través de la mediación de conflictos, a través de distintas instancias de diálogo, nos invitan a pensar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros intereses y que cada grupo colectivo pueda ir en forma constructiva y pacífica identificando cuáles son estas necesidades para que este conflicto no pueda, justamente por no ser atendido a tiempo, por no generar los instrumentos de prevención y de gestión, escalar en procesos de violencia. Corporación Región. Conectada con la democracia.